¡Muy buenas tardes amigos cívicos! Bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Ipica TV. Hoy viernes tenemos transmisión en vivo y en simultáneo de los cuatro hipódromos Ghost Room Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Field. ¡Disfrútenlo! Recta decisiva 46.3 la media milla Stellars In Charge sigue en punta. Ahora vienen a buscarlo. Square Slice el número dos. Square Slice por la parte exterior de la pista y más afuera aparece Without Pretends. Without Pretends por central de la pista ante el dos Square Slice. Define la primera de la tarde el número dos con Forest Boys. ¡Square Slice! El segundo lugar es para Without Pretends. En el tercero Stellars In Charge. Cuarto Bucking Dreamer. Quinto Estimator Sigi. Afuera viene a buscarlo. Clown. El tercer puesto más afuera avanza The Cairo Kid. Por dentro trata de colarse Senex Chamber y afuera. Centro de cancha aparece Om Leverage. El número uno para tomar la punta. Om Leverage adelante. Se queda en el segundo. Senex Chamber para el tercero. Avanza por fuera el cinco Tower. Final de categoría. El segundo lugar es para Om Leverage. En el tercero Shook The Messenger. Cuarto Patriotic Party. Quinto Clown. Decisiva el cinco. Break the Chains. Mantiene la punta afuera. Viene a buscarlo. One Way Farrier. Junto a Masacado. En uno catorce dos para los seis Fairlands. Sigue dominando el cinco. Break the Chains. Insiste por fuera el seis. One Way Farrier. Más afuera en The Dams. Busca acercarse. Pero el cinco luce sólido con Ángel Cruz para Hugh McMahon. Y se les vino de punta a punta. El número cinco. Break the Chains. El segundo lugar corresponde al número cuatro. In The Dams. En el tercero. A la recta decisiva. Hace lo propio. Call Another Play. La número uno. Mientras tanto, Feeling So Lucky ha tomado la punta por dentro. Está Call Another Play. Más adentro, Sky Victory. Se ha quedado en la cuarta posición. La número siete. Moms Opal. El uno. Call Another Play. Saca ventaja. Se queda en el segundo. Sky Victory. Y va a liquidar la cuarta carrera de la tarde. Con Jaime Rodríguez. Para Michael Trombeta. Aquí está. Call Another Play. El segundo lugar es para Sky Victory. En el tercero. El número seis. Drinks Deliver. Cuando ingresan a la recta decisiva. Nevercoe. Se sostiene en punta por dentro. Insiste el cuatro. The Great Gazoo. Junto al número seis. Drinks Deliver por fuera. Está desplazando. Boroff. El número nueve. Y más afuera. Viene con buen avance. Shuhaf Bingham. Shuhaf Bingham. Por centro de cancha. En contra de West Star. Que apareció. Tomó la punta. Y liquidó la carrera. El segundo lugar. Y seis. Cuatro. Ese fue el parcial para la media milla. Cuando ingresan a la recta decisiva. Adisladi. Tianti. En punta afuera. Apareció Up Against It. El número cuatro. Para tomar ventaja. Se ha quedado en el segundo. Musical Heart. Para el tercer puesto. El ejemplar. Adisladi. Tianti. El cuatro. Up Against It. Está tomando ventaja. Y liquida la sexta de la tarde. Up Against It. En el segundo lugar. Musical Heart. Y el tercero es para Font. Love Him. El primer puesto. Cuando ingresan a la recta decisiva. Cuarenta y siete exactos. En la media milla. Por dentro. Busca colarse Rakia. Por fuera el tres. Mantiene la punta. Summer State of Fine. Para el cuarto lugar. Avanza el uno. Reslet. Summer State of Fine. Está adelante. Se queda en el segundo. Rakia. Para el tercero. Reslet. Rakia. Por dentro. Emparejó. Pasó. Con Jevian Toledo. Para Brittany Russell. Y liquida la carrera. Rakia. El segundo. Para el tercero. She's a Rolling Stone. Y busca por dónde meterse. La número dos. Rosie Express. Y también hace lo propio. Flower Dew. Cuando ingresan a la recta decisiva. Ninja a barrio. Adelante. Afuera. Aparece She's a Rolling Stone. Y más afuera viene Wester Lane. La número seis. She's a Rolling Stone. Y Wester Lane por centro de cancha. Literalmente. Las aporta. Y liquida la carrera Wester Lane. El segundo lugar es para She's a Rolling Stone. En el tercero. Ninja a barrio. Cuarto. Ingresan a la recta decisiva. Cuarenta y siete exactos. Es el parcial para la media milla. Van Cam. El número seis en punta. Se queda en el segundo. Worse Ray. Para el tercero. Se acerca Nico Lockie. El seis. Van Cam. Con Ángel Cruz. Está tomando ventaja en punta. Segunda victoria de la tarde para Ángel Cruz. Aquí está Van Cam. El segundo lugar es para Nico Lockie. En el tercero. Worse Ray. Este sábado. Este sábado 17 de febrero vuelve Hípica TV con los cuatro hipóromos en pleno jornada selectiva al Royal Delta en Goldstream Park. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!